Mejorar la seguridad ciudadana, partiendo de la prevención y luego la ejecución, son parte de las propuestas de Jofre Miranda. Candidato a la alcaldía del Cantón Babaoyo por el movimiento Avanza, listas 8, quien aprovecha sus recorridos para exponer su plan de trabajo. Para que nuestros jóvenes tengan acceso a recreaciones, es decir, en el área cultural, deportiva y también en los espacios verdes, creo que también son necesarios. El postulante asegura que la inseguridad promueve a la desocupación y será el punto donde dirigirá sus propuestas. Se han quebrado negocios, entonces nosotros vamos a trabajar con la Policía Municipal en coordinación con la Policía Nacional. Por otro lado, con una campaña de puerta a puerta, son los recorridos que realiza diariamente Alberto Paz, también candidato a la alcaldía de Babaoyo, representante del movimiento Suma, listas 23. Su principal propuesta será combatir la delincuencia a través de la generación de fuentes de empleo. Nosotros vamos a combatir la delincuencia pro-delincuencia, dándole trabajo, atrayendo la matriz productiva, un parque industrial, dándole trabajo y teniendo centros recreacionales donde nuestros menores, nuestros hijos se diviertan. Las jornadas proselitistas se intensifican a pocos días para que se dé inicio a las elecciones, donde la ciudadanía elegirá a quienes sus propuestas apuntan a realizar cambios para un mejor desarrollo. En Los Ríos, Luis Felipe Varela, Ecuador TV.